En la provincia de Chaco, en los últimos meses se produjeron nacimientos múltiples, en una cantidad que llamó la atención. Todos ellos se registraron en este hospital, en el hospital más grande de la zona norte de la Argentina. Nosotros estamos investigando que en los últimos tres meses se produjeron 22 casos de partos múltiples, específicamente gemelos, mellizos y creo que dos casos de trillizos. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué se producen? Que vos me decías fuera de cámara. Y bueno, nosotros pensamos, estamos viendo, científica, una explicación científica que podemos dar es, que se está estudiando, ¿cierto? Estadísticamente. Que puede ser que cuando la mujer toma anticonceptivo durante un tiempo prolongado y en forma abrupta deja de tomar el anticonceptivo, se puede producir una ovulación múltiple. Al producirse esa ovulación múltiple, tiene posibilidades de producirse un embarazo múltiple. En tres meses, llama la atención, hemos tenido aproximadamente 22 partos, 22 casos de embarazos de mellizos y que nacieron en nuestros servicios, pero también aumentaron la cantidad de partos. El año pasado nosotros tuvimos a fin de año un promedio anual de 5.000 partos y este año van a aumentar, tenemos calculado que vamos a tener 6.000 partos anuales. Entonces, al tener mayor cantidad de embarazos y partos, también vamos a tener mayor cantidad de casos de mellizos. Pero es también significativo que en tres meses hayamos tenido 22 pares de mellizos que nacieron en nuestro servicio, sumado a mellizos que fueron derivados de otros servicios dentro de la provincia por ser prematuros y porque en realidad cuando son partos múltiples son embarazos de riesgo, entonces muchas veces son derivados a esta maternidad que recibe la mayoría de los partos complejos de toda la provincia. ¿En los casos múltiples se venían registrando? Y en realidad no en tal medida. En años anteriores también, en la época de septiembre, agosto, septiembre, julio, teníamos más cantidad de mellizos que en el resto del año. ¿Le ha sorprendido a ustedes justamente? Sí, nos ha llamado la atención porque se juntaron en estos meses, en estos tres últimos meses. ¿La mayoría de las mamás son del área metropolitana, de la capital de Chaco? Sí, del área metropolitana. Por lo menos los 22 casos son del área metropolitana. Cada embarazo múltiple son considerados de alto riesgo. Por eso los controles son un factor fundamental para el éxito de cada nacimiento. En el embarazo múltiple los cuidados tienen que ser igual que una mujer en su comienzo, como una mujer con una gestación única. O sea, determinar un laboratorio completo, una ecografía del primer trimestre, y lo más importante es determinar lo que es corionicidad del gemelar, o del gemelar ya sea bi o sea tri, mellizos o trillizos. Si nosotros determinamos corionicidad, vamos a saber si tiene mayor gravedad o menor gravedad. Si quiere decir monocorial, es un paciente de mayor riesgo. Cuando es bicorial, sabemos que va a tener menor riesgo porque se alimenta de dos fuentes diferentes. De ahí en más, sus controles, hasta las 16 semanas, como cualquier mamá, una vez por mes, a partir de las 16 semanas, de acuerdo si es bi o es monocorial, se van reduciendo los controles. Uno cada dos semanas, o sea, cada 15 días. Y según era un monocorial, bueno, un bicorial, yo determino. Si es un monocorial, yo sé que es un paciente que va a tener riesgo. Riesgo de prematureza al nacer, riesgo de restricción de crecimiento, riesgo de hipertensión, riesgo de oligomio severo, una clasificación que les mencioné de quinteros, que marca gravedades, uso de metodología con Doppler, o sea, ecografía, ecografía más Doppler. O sea, determino cuál va a ser de mayor riesgo que el menor riesgo. Está estipulado que dos tercios tienden a ser bicoriales, o sea, de todos los múltiples, dos tercios van a andar dentro de todo bien, aunque van a ser casi prematuros, 36 semanas o termino a las 38 como máximo. En cambio, el tercio que quedan de esos, esos son donde tenemos que abocar. Es algo diferente, es lindo, pero primero te cuesta un poco porque con uno, me imagino que te debe costar, y dos como que cuando lloran se desesperan, no sabés qué hacer con los dos, pero es re lindo porque cuando vos lo tenés en la panza así juntos, ellos se tocan, se acarician, se miman, uno llora, el otro le mira por ahí, llora también y como que se siente que siempre estuvieron juntos, es algo, y es una experiencia, te cansa por ahí, pero vos los mirás y realmente te llena de satisfacción tenerlos así. ¿Alguna vez te imaginabas que si podían hacer dos? Sí, porque sentía mucho movimiento en mi panza, como que estaban dos, y en el caos en cesárea, cuando fui a terapia no lo pude ver tampoco, cuando me sacaron de mi panza no lo pude ver, pasé derecho a terapia. Entonces ahora tenés más cuidado, hay que hacer un doble esfuerzo. Sí. ¿Cómo es ser mamá, bueno, ya de dos? Sí, todavía estamos aprendiendo. ¿Cuántos chicos tenés? Con ellos dos, cinco. ¿Esperabas que fuesen dos? No. ¿Cuánto te diste cuenta? En la ecografía. ¿Qué fue del mes cuánto? Un cuarto mes. Que había dos. ¿Y ahí qué pasó? No podíamos creer. ¿Qué crees que pudo haber sido...? No sé, yo ya tengo familiares que tienen descendencia allá. ¿Puedes ser genético de seis vos? Sí. Sí. Igual, ¿de qué manera te cuidabas para no quedar embarazada antes? Con inyección. Me cuidaba con inyección, después quise quedar, pero me vino dos. ¿Vos decís que tiene algo que ver eso? Sí. Mientras se investiga las causas verdaderas de todos estos embarazos múltiples, aquí en la provincia de Chaco, en su capital, en Resistencia, todo sigue con normalidad. Pero no se descarta que en un futuro no muy lejano, los nacimientos se empiecen a contar de a dos. Desde Chaco, para Canal 26, Leandro Ceroni.